Algunas veces, cuando aparentemente algo malo nos sucede, lo primero que hacemos es correr e ir y reclamarle a Dios por las cosas supuestamente negativas en nuestra vida. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y es que a veces no entendemos los propósitos de Dios, sus silencios, su aparente lejanía. En nuestra desesperación, dejamos de confiar en que Dios ha escuchado nuestras oraciones. De seguro te ha pasado más de una vez. Olvidamos que nuestro Señor nos ha prometido que nunca nos ha de dejar solos. No creemos que Dios es capaz de darnos paz aún en medio de la tormenta, porque todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito especial en Dios. Todo. Y aún cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando y algo maravilloso está a punto de llegar. El silencio de Dios, que a veces parece perpetuo, son sus manos que están obrando conforme a su voluntad. Porque Dios es así, muchas veces obra en silencio. Pareciera que estamos solos, pero no es así. A tu lado, querido amigo, que me escuchas. A tu lado está nuestro Señor, fiel como siempre has sido fiel. Atendiendo tu oración, ¿qué le has platicado? Dios no se ha olvidado de ti. Nunca pienses de esa manera. Nunca creas que te has quedado solo, por favor. ¿Acaso crees que Dios es un Dios que no tiene amor por sus hijos? Dios, ¿cómo podría nuestro Creador dejarte solo? Nunca pienses así. En su lugar, levanta la mirada y contempla la presencia de Dios en tu vida, quien en silencio obra para tu bienestar y para tu aprendizaje. Porque no habrá prueba que no te haga más fuerte. Porque no habrá lágrima que no te desahogue. Ten la plena firmeza de que no siempre estarás como te encuentras y que en el momento menos esperado saldrás del foso al que has caído. Cuando veas que la tormenta se incrementa aún más y no hay respuesta, no dejes de confiar. Pues está a punto de pasar. Y de no ser así, Dios te dará paz, aún en medio de la tormenta. No importa cuán difícil parezca la solución. Tenemos a nuestro lado a un Dios poderoso que todo lo puede. No te desesperes, queriendo obligar a Dios que obre como tú deseas que lo haga. Dios sabe lo que hace y va a darte lo mejor, algo que ni por tu mente ha pasado. Porque Dios conoce que te hará bien y que te dará mayor fortaleza. Así que la próxima vez que pidas a Dios, pídele conforme a su voluntad y sobre todo, pídele paciencia para saber esperar su respuesta, que llegará cuando menos te lo esperes. Tal vez pasen los días y no veas solución, pero no pierdas las esperanzas. En silencio está obrando Dios, preparando ese maravilloso momento donde todo quedará en el pasado y tus energías han de redoblar fuerzas porque ahora serás más fuerte que ayer. Ese maravilloso momento en que verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero estoy seguro de que llegará en el momento justo. Ni antes ni después. Tal vez sea de una vez, tal vez pasen los días, semanas, años. Cual sea que sea el tiempo, que tu fe no decaiga, que tus fuerzas crezcan y que tu mirada siempre esté puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra y te formó en el vientre de tu madre. Nuestro Señor. Y recuerda, la próxima vez que sientas el silencio de Dios tan presente, en lugar de pensar rendirte creyendo que te has quedado solo, alégrate en tu corazón porque Dios está obrando. Su palabra dice en Salmos 37, versículo 7. Guarda silencio ante Dios y espera pacientemente en él. Pero ahora escucha lo que Dios te ha prometido a ti y a cada uno que confía en su palabra. En Mateo 7, versículos del 7 al 8. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abre. Cuán maravillosas son las promesas de Dios para todos nosotros. Así que ten el ánimo en alto. No te rindas. No lo dejes. No te detengas. Y siempre ten presente que un día recibirás lo que tanto necesitas. Conforme a la voluntad de Dios que siempre es mejor a lo que tú y yo pedimos. Dios te bendiga y ayude a salir adelante y sobre todo tener paciencia para saber esperar los tiempos del Señor. Que la gracia y la bendición de Dios esté en tu vida en todo momento. Con cariño. Vos Beluna Vos 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 Gracias.